En Chiapas se cree que la entomofagia, es decir, el consumo de especies de insectos, data de la época prehispánica, donde esta práctica era común entre las culturas. Antes de la llegada de los españoles no teníamos ni pollo, ni res, ni puerco, ni todas esas proteínas que consumimos en la actualidad, pero pues la entomofagia, que así se le llama al consumo de insectos, era una práctica muy común en México y en Mesoamérica. Se comían no solo chikatanas, también se comían gusanos de maguey, escamoles, chinicuiles, acociles, tantarrias y muchos otros insectos que formaban parte de la dieta. El proceso de urbanización y globalización ha contribuido a que se pierdan algunas de estas costumbres gastronómicas. En Tuxtla Gutiérrez se realizó la sexta edición de la Feria Gastronómica del Ducú, una especie que se da en el sureste mexicano, pero en Chiapas se consume de una manera característica. En muchas partes no se consume, Tuxtla y la región de Chiapas es un lugar donde se consume y adquiere varios nombres dependiendo de la región, Nucu, Son Popo, Sintzin, entre otros nombres, que van adquiriendo de acuerdo a las regiones. Su manera de cocinarse es muy sencilla, pues se pone a remojar en sal en algunas regiones y después se va directo al comal, se come tradicionalmente con tortilla, chile, limón. En este evento participaron personas que realizaron distintas recetas con esta especie de hormiga local, como Rosario, que participó con recetas asiáticas, en donde las aderezó con Nucu. Es práctico porque, bueno, ya los que lo conseguimos ya doradito, es cuestión nada más de volver a retomar y freír un poquito. Sí, hay que buscarle nada más los sabores que le queden. Lo traemos en forma de ravioles, ravioles con chaumín, rollitos primavera y unas figuras de arroz rellenas y una salsa de Nucu. En Chiapas, esta especie es conocida con diversos nombres, dependiendo de la zona o cultura. Nucu, Chikatana, Nakazmá, Zompopo, Makash, Kokosh o Zinzin, es consumido en la actualidad de diversas formas. En la actualidad, pues ya es muy, para algunas personas puede ser grotesco ver, pues una hormiga, un gusano, un chapulín o un insecto como tal en su plato. Por eso estos espacios que fomentan el consumo de estos ingredientes que nos dan identidad cultural, pues también ya las personas, tanto en sus casas, han implementado, pues diversificar esto, pues empezar a buscar nuevas maneras o nuevas alternativas y pues nosotros desde la academia y las escuelas, pues también a poder trabajarlo de manera óptima. Para Alerta Chiapas, Erick Chandomi. ¡Gracias! ¡Gracias!